¿Cómo estás? Te saluda Oscar Moreno de HablaWebmaster.net y este video está dirigido únicamente a aquellas personas que están en un negocio de mercadeo en red, de Network Marketing. Bien, hoy en la mañana me hicieron una pregunta bien interesante. Una de mis clientas me dijo, Oscar, mira, esta es mi página web replicable. ¿Puedo usarla para promocionar mi negocio? Entonces, yo visité su página y yo le dije lo siguiente, lo que te quiero decir a ti. Mira, hay empresas que les dan páginas web replicables a sus distribuidores. Lamentablemente, la mayoría de estas empresas, a pesar de lo grandes que son, no les dan realmente una herramienta que le ayude a convertir a esos visitantes a prospectos. Son muy pocas las compañías que generan o crean páginas web replicables para sus distribuidores que les ayuden realmente a pasarlos del punto A, en donde son visitantes, al punto B, en donde dicen, hey, yo quiero más información. Ten mis datos, envíame la información a mi correo electrónico o llámame por teléfono, lo que sea. Entonces, aquí mi respuesta es, si tú perteneces a un negocio de mercadero en red y tu empresa te dio una página web replicable, entonces busca, o mejor dicho, revisa si tu página web realmente, o sea, solamente piensa, si yo no conociera esta empresa, si yo no tuviera ni idea de lo que es y de pronto me encuentro con esta página, realmente yo estaría emocionado por saber más, realmente a mí me interesaría contactar a la persona. Y aquí un punto clave, si tu página web replicable tiene un formulario de contacto a primera vista, donde el visitante te puede dejar sus datos, entonces muy posiblemente esa es una página web que puedes promocionar a tus, que puedes promocionar para conseguir clientes o distribuidores. Ahora, en este sentido, quiero diferenciar entre dos tipos de tráfico, el tráfico frío y el tráfico caliente. Tráfico frío son aquellas personas que no han escuchado hablar de ti, no te conocen obviamente, no saben de tu oportunidad de negocio, no conocen tus productos, no saben de ti, no te conocen, se encuentran por primera vez contigo. Esos, a esas personas es el tráfico frío. Ahora vamos con el tráfico caliente. El tráfico caliente son aquellas personas con las que ya tuviste un contacto, que ya saben tu nombre, ya saben quién es Juan, quién es María, quién es Lili, quién es Mario, quién es Walter. Y entonces saben cuál es tu oportunidad de negocio, conocen tus productos, aunque sea un poquito, pero ya han tenido un contacto contigo, ya has tenido una comunicación con ellos, ya sea por teléfono, por correo electrónico. Ese tráfico es el tráfico caliente. Generalmente, y por lo que he visto, estas páginas web replicables se deberían de promocionar con este segundo tipo de tráfico, con el tráfico caliente, porque son personas que ya saben de ti, ya saben de tus productos, ya saben de tus servicios, y ya saben qué tipo de negocio es. Cuando son el tráfico frío, ese tráfico frío debe de ser dirigido a una página que en pocas palabras le diga cuáles son los beneficios de que él esté ahí, de que ese visitante esté ahí. Además de eso, qué va a obtener él si te deja sus datos. Insisto en esto, una página web para tráfico frío, personas que no te conocen, debe de tener un formulario de contacto a la vista. En otras palabras, debe de ser una landing page. Y ese formulario debe de estar conectado a un autorrespondedor. O tú debes de tener una manera sencilla de poder descargar los datos de esas personas que te están dejando su nombre, su correo electrónico o su teléfono, lo que sea que le estés pidiendo. Bueno, solamente distinguir entre esas cosas. Si a ti te han dado una página web replicable, entonces ve tu página. Si no tiene un formulario de contacto, lo más seguro es que no sea una página web que debas promocionar a personas que no te conocen, sino a personas que ya te conocen. Te mando un abrazo, déjame tus comentarios aquí debajo del video. Nos vemos en otro video.